Estoy muy sorprendida que volvió a haber otra Lucrecia, se llama Natalia, pero yo creo que si el juicio hubiera sido bien hecho, hubieran sido culpables, porque para mí siguen siendo culpables, porque hubo dos peritos oficiales y no lo hicieron una vez, lo hicieron dos veces, porque la Cámara lo volvió a pedir y era mala praxis. Bueno, supuestamente por una enfermedad inexistente, porque busqué, averigüé y es como si ella hubiera tenido un cáncer y ella no lo tenía. Estaba embarazada, embarazada y perdió su bebé en mi casa. La llevo al hospital y bueno, venida va, venida viene, muere. Yo no los quiero ni nombrar, así como no los nombre nunca, mientras pedí juicio y justicia por Lucrecia, pero pobres padres estos que están pasando exactamente lo mismo que yo pasé, me pongo a disposición de ellos para cualquier cosa, porque sé que esta lucha es larga, van a decir que pasa por muchas cosas. No, no pensaba que iba a haber tan rápido otra Lucrecia. Bueno, todavía me duele todo lo que pasó, porque el fiscal, era el fiscal acusador, fue el fiscal que lo defendió, porque el día martes mi abogada, Nicoli, me comunica que él ya los iba a asolver. El día martes, el juicio terminó el jueves, así que él ya estaba vendido de antes, porque el martes recién estaban hablando los peritos forenses, que fue muy maltratado los dos, algo de no creer, porque esto no salió de mí, lo que pasó ahí, salieron de peritos forenses de Córdoba, faltó una perito forenses que no se presentó, supuestamente dice que cuando no vienen, lo buscan por, es y va a ser buscada con la justicia, pero esta perito forensera de Córdoba no vino a presentarse, y fue cuando hicieron la segunda pericia, porque volvieron a hacer otra pericia, porque se ve, y ahí han de acomodaron todo, es una enfermedad que supuestamente es como un cáncer, Lucrecia no estaba enferma, pero le pegaron justo, porque yo me leí todo, puede llegar a tener una infección, pero no un shock séptico. Estoy muy agradecida de los médicos de la terapia, los médicos de la terapia hicieron lo imposible por salvar a Lucrecia, pero ya venía de la parte de donde están las patas orientas, y salió todo mal. Me entregaron una partida de difunción, que dice, y borrado, que Lucrecia había muerto de un shock séptico. Cuando voy a darle de baja a todo, a lancé, me dice, señora, ¿qué es lo que es esto? Una partida de difunción. Pero, ¿por qué escribieron eso? Y bueno, el médico lo escribió. Tampoco fue llamado, no hubo ni un testigo mío, no hubo un testigo, solamente yo, el novio y la madre. Que la que yo viví, fui toda yo y el novio, nada más.